Llega un cocodrilo a Mar del Plata, el espectáculo que no te podés perder. Los misterios y secretos de la farándula de la mano de Omar Suárez. Vení a disfrutar de una noche inolvidable junto al humor de Mariana A. La voz y belleza de Denise Rone. La sensualidad de Jacqueline Pietrina. La participación de Alejandro Vidal. Y la vedette del verano a Yelen Paleo. No vas a parar de reírte, te esperamos con un champán y por supuesto, el caño. Un cocodrilo en Mar del Plata, una revista de Petón Producciones y Omar Suárez. Riva Davi, esquina Santa Fe, dirección general Juanjo Agüero, guión Javier Llada. Funciones todos los días.